El poderoso de la cumbia, el caballero Caracas Internacional A mi padrecito, yo le canto esta cumbia A mi padrecito, yo le canto esta cumbia A estos viejos buenos, que son los más bonitos Hoy es la palmera, que adorba mi manto Le pido a mi Dios, hoy día de su santo Le pido a mi Dios, hoy día de su santo Le implora a mi Dios, que me dé su manto Para los viejos buenos, que los quiero tanto Le pido a mi Dios, que los quiero tanto A mi padrecito, yo le canto esta cumbia A mi padrecito, yo le canto esta cumbia A los viejos buenos, que son los más bonitos Hoy es la palmera, que adorba mi manto Le pido a mi Dios, hoy día de su santo Le pido a mi Dios, hoy día de su santo Le implora a mi Dios, que me dé su manto Para los viejos buenos, que los quiero tanto Le pido a mi Dios, hoy día de su santo Caracas Internacional Le pido a mi Dios, hoy día de su santo Le pido a mi Dios, hoy día de su santo Le pido a mi Dios, hoy día de su santo